Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a explicar como seguir un envío de Mercado Libre desde tu dispositivo móvil asegurándote de estar siempre informado sobre el estado de tu compra por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Mercado Libre es una de las plataformas de comercio electrónico más populares en América Latina ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios una vez que realizas una compra es importante poder seguir el envío de tu pedido para saber cuando llegará a tus manos afortunadamente Mercado Libre proporciona herramientas fáciles de usar para hacer el seguimiento de tus compras directamente desde tu celular presta mucha atención que te voy a mostrar como hacer esto de una forma fácil y efectiva muy bien lo que haremos precisamente en nuestro dispositivo es dirigirnos allí a la aplicación de Mercado Libre y una vez que estemos allí en esta aplicación vamos a observar en la sección de abajo que dice por ejemplo aquí vamos a darle en ahora no para desactivar las notificaciones y ahora aquí en la sección de arriba vamos a darle en las tres rayitas que se encuentran aquí y ahora vamos a ingresar a la sección que dice notificaciones allí observamos que hicimos un pedido vamos a mirarlo allí está y aquí desde esta opción miren que nos muestra el paso a paso o el seguimiento de nuestro domicilio o de nuestro envío le damos donde dice detalles de envío y nos va a mostrar más información la información de la entrega y nos dice que en este momento está en camino nuestro pedido pero por ejemplo si ingresamos aquí al correo electrónico que fue donde nos llegó la notificación de compra y nos dice Mercado Libre tocamos allí y allí vamos a encontrar en la parte de abajo los detalles del envío y note lo que dice allí seguir envío vamos a tocar allí en esa sección o en ese botón azul y ahora cuando estemos allí nos va a dirigir nuevamente a Mercado Libre observe y allí nos muestra esta opción en resumen seguir el envío de tu compra a Mercado Libre desde tu celular es un proceso sencillo y conveniente que te permite estar al tanto del estado de tu pedido en todo momento utilizando la aplicación de Mercado Libre puedes acceder fácilmente a los detalles de tus compras ver el progreso del envío y recibir notificaciones en tiempo real siguiendo los pasos detallados en este vídeo puedes asegurarte de saber exactamente cuándo llegará tu pedido mejorando así tu experiencia de compra y brindándote tranquilidad con estas herramientas a tu disposición gestionar tus compras en Mercado Libre es más fácil y eficiente que nunca no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós